¡Suscríbete al canal! Yo soy parte del Satsay Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Satsay Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Imagen de Trabajo El programa del Sindicato Argentino de Televisión Otra vez nos encontramos en el camping 12 de agosto en Moreno Hoy un día muy pero muy especial y además con muy buena compañía Como Horacio Recedigor, el Secretario General del Satsay Hola Horacio Qué día Qué día magnífico Un día peronista Un día peronista Decí que no es el 17 de octubre Claro Pero qué hermoso día Y hoy también hablando del día más lindo Hay una reunión de compañeros de CN23 Que están aquí en el camping haciendo una sala Sí, 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 se han juntado Después de todo lo que ha pasado en CN23 el año pasado Que ha sido muy dificultoso Un año muy difícil para todos los compañeros Bueno, este año decidieron juntarse hoy acá en Moreno Con toda una cantidad de compañeros nuevos Que se han incorporado a CN23 Que hoy está funcionando a pleno Mirá, ahí estamos viendo a todos los compañeros De a poquito están llegando ya Se vienen arrimando Así que bueno, ojalá ahora dentro de un ratito Vamos a tener los delegados acá Que nos van a contar todo lo que ha pasado este año en CN23 Sí, además cómo están Además después de todo ese trajín tan horrible Que significa quedarse sin trabajo Y la lucha por el salario que uno necesita para vivir Bueno, finalmente la situación creo que se ha solucionado Se ha normalizado, hoy está normalizada Ya se ha mudado todo, ya hay nuevas instalaciones Así que bueno Ah bueno, vamos a tener un montón Normalizado Un montón de novedades entonces Bueno, además se llevó el plenario de delegados también aquí en Moreno Sí ¿Qué podemos hablar de eso? Tuvimos primero el plenario de secretarios generales Sí Y después tuvimos el lunes el plenario de delegados de Capital Federal El primero del año Donde bueno, se pasó Son interesantes los plenarios de delegados Porque ahí cada delegado expone lo que está pasando en esa empresa Entonces todos nos enteramos O todos los demás delegados de las demás empresas Saben lo que está pasando en cada una de esas empresas Exacto Lo mismo en el plenario de secretarios generales El viernes Donde lo que más debatimos el viernes Fue el tema de Atacapit, el bono Y justo el viernes ahí ya se había decretado un paro para el día martes Claro, para el 21 Para el 21 Un paro de dos horas por turno Porque bueno, hemos pasado por todas las etapas de diálogo De conciliación obligatoria en la medida anterior Ahora está en una conciliación de partes Y que tampoco habíamos arribado a un acuerdo Así que el viernes pasado Y el lunes los delegados de Capital Federal También se debatió el tema Y obviamente se acordó también ir al paro el martes 21 Bien Eso fue hasta ahí lo que pasó hasta ahí Exactamente, bueno Ahora vamos a contar cómo sigue la... Cómo está el tema y cómo sigue ¿Y? Bueno, no, creo que hay buena expectativa Creo que no va a haber paro Creo que va a haber un acuerdo El día de mañana hay una reunión A las 11 de la mañana en la Cámara Con un ofrecimiento que hemos logrado el jueves pasado Y que bueno, hoy, el viernes y mañana Está siendo evaluado en las asambleas En todos los canales del país Así que bueno, entendemos que seguramente va a ser aprobado El ofrecimiento es un piso para toda la actividad Esto es un piso de 3.500 pesos Y a partir de ahí hay muchas empresas Que están mejorando esos 3.500 pesos que de piso Hay empresas que van a estar en 4.000 Otras en 4.500 Otras en 5.000 Bien Acá en Capital hay dos empresas que va a haber de 5.000 Así que bueno, entendemos que mañana a la tarde A las 11 tenemos una reunión en la Cámara Para terminar de acordar por lo menos la letra chica Claro El acuerdo Y para las 3 de la tarde que tenemos la audiencia en el Ministerio Ya esperamos tener las asambleas resueltas Y el ida y vuelta con las seccionales del interior del país Así que entendemos que mañana estaríamos cerrando el acuerdo Bueno, vos hacía referencia, hace un ratito hablabas Sí, perdón No, digo que para nosotros es muy importante este acuerdo Primero porque es un acuerdo nacional Logramos tener un acuerdo nacional Recordemos que el año pasado No tuvimos bono a fin de año en este sector En abiertos y productoras Así que haber logrado tardío Pero esto ya no es un bono a fin de año Es un refuerzo salarial para las circunstancias Que hoy estamos pasando Así que haber logrado un acuerdo a nivel país Realmente es importante Bien Bueno, vos hacías referencia hace un ratito nada más Del plenario de secretarios generales Que también se llevó a cabo aquí en Moreno Nosotros estuvimos, realizamos algunas de las notas Y sobre todo muchas seccionales que tienen novedades Tanto para la seccional como también para los compañeros Silvia Vargas, secretaria general de Jujuy Nos contaba esto Silvia, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Abigail Es un gusto estar contigo Por favor, gracias A ver, vamos a hablar un poquito de la seccional Para todos nuestros compañeros que nos están viendo en este momento Contame un poco, ¿cuál es el trabajo de la seccional? ¿Cuáles son las actividades? Es realmente gratificante pertenecer a este gremio Porque sentís orgullo Ves las obras en las distintas seccionales Ves el trabajo acá en Buenos Aires Y tal cual, nosotros de alguna manera Nos sentimos motivados e incentivados A seguir haciendo este trabajo Bueno, y además también hay una novedad importante Que es la sede, la nueva sede, ¿no? Así es, Abigail Cada seccional tiene su casa propia Y la última en el país va a ser Jujuy Va a ser una fiesta grande Nada más importante que tener la casa propia Así como para una familia Significan proyectos Significa más actividades Poder proyectarse en distintos aspectos Y esto va a ser posible Está prevista la obra en cuatro meses Probablemente en junio Estemos haciendo este gran festejo De la inauguración de la sede nueva Desde ya están todos invitados Seguramente estarás acompañándonos Por supuesto En este evento tan importante Para el gremio en general Y para Jujuy Muchísimo Porque estábamos anhelando tanto esto Ahí estaremos entonces Gracias por la invitación Y también nos tenés que hacer otra invitación O al menos contarnos Porque estamos en el mes de la mujer El 8 de marzo fue el día internacional de la mujer Hubo una manifestación en más de 50 países Y de hecho se va a llevar un congreso de mujeres también en Jujuy Nosotros también siguiendo con la línea política Que tiene el Consejo Directivo Nacional Junto con las chicas que trabajan Hacemos cada año un encuentro 2017 tenemos previsto hacer el encuentro El 24 de marzo Es un día feriado nacional Que nos sirve para poder convocar A mayor cantidad de trabajadoras De la televisión En esta oportunidad Nosotros hemos hecho un desafío De poder trabajar en una reflexión En una jornada Hombres y mujeres Las parejas si pueden Y si no Irá la afiliada Irá el afiliado Para poder charlar sobre las temáticas Vinculares Las problemáticas que vemos De violencia de género Que tanto nos tocan En todos lados En Jujuy No es ajeno Tenemos muchos casos Y que esto nos sirva Para poder trabajar en conjunto Y mejorar de a poco Paso a paso Este tema Ya tenés todo Absolutamente Toda la información Muchísimas gracias Silvia Muchas gracias Y gracias a todos los compañeros De seccional Jujuy A nuestros afiliados Por confiar en nosotros Y estar siempre presentes Bueno Definitivamente Hay que destacar Un gran trabajo De la seccional Y por supuesto Con todo el apoyo Del SATSAI Sí, ya falta poco Calculamos en un par de meses más Tres meses Ya vamos a estar Haciendo la inauguración Inclusive vamos a llegar Con el móvil Y la capacitación A Jujuy y Salta Que está previsto Bien La idea es Hacer todo juntos Hacer un solo viaje Está muy lejos Está lejos Claro Bueno No solamente tenemos novedades En Jujuy Sino además también En Río Gallegos En Calafate Vamos a la otra punta Vamos a la otra punta Vamos a la otra punta Hacemos algunos kilómetros Y vamos a ver Qué es lo que nos contaba Roberto Lazarte El Secretario General De Río Gallegos Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches Miguel Bueno Vamos a hablar un poco Del sur de nuestro país Y en este caso De tu seccional Y de la actividad Que se lleva a cabo En primer lugar Algo beneficioso Para todos nuestros compañeros Que es Los kits escolares Que cada familia Puede contar Frente al Sindicato Argentino De Televisión Es una gran tarea Que lleva nuestra Secretaria de la Mujer Que junto con La Secretaria Administrativa Recorrieron Toda la provincia Y entregaron 450 kits Aproximadamente A todos los compañeros Nosotros pudimos Ver algunas imágenes Y de hecho Ver compañeros también Con la alegría Que iban a buscar Esos kits escolares Para sus hijos Que en estos momentos Es de gran ayuda Es de gran ayuda Es necesario Y la verdad Que es una gran satisfacción Que el sindicato Asista en este momento Bueno Además también El Satsai Tiene muchísimas novedades Y tu seccional Muchas otras Para nuestros compañeros Que nos están mirando Por ejemplo Empecemos a hablar Del camping Una de las tantas obras Que tenemos que recorrer hoy Sí El camping Lo iniciamos Aproximadamente La tarea Hace un año Este es un predio Que nosotros Aproximadamente Desde el 94 Lo teníamos Pero estaba inactivo Así que Ya hemos cerrado Todo el perímetro Del terreno Se parquizó Con aproximadamente 600 álamos Está todo El sistema De riego Instalado Está todo Un predio verde La verdad Que es hermoso Y bueno Ahora estamos En todo El alisado Para construir Dos canchas De fútbol 7 Y una de padre Bueno Después del camping Nos toca hablar También de otra De las obras Y tiene que ver Con el Zoom ¿No? En una gestión Llevada a cargo Por Fabián Aguirre Logró un convenio Con el municipio local Un acuerdo Con el intendente En donde La intendencia Coloca toda la mano De obra Y nosotros Los materiales Para construir Un Zoom Que sea un lugar En donde Se junte Toda la familia Televisiva De Puerto Deseado Y además Tenemos que hablar De las cabañas También otro dato importante Y otra de las obras Que involucra la seccional Está llevado a cabo Conjuntamente El Consejo Directivo Nacional Conjuntamente Con la seccional Esto tiene Una gran historia Esto Parte de La inauguración Del Hotel Irú En donde Hubo una comunicación Directa De esa inauguración De la expresidenta En un diálogo Con nuestro secretario general Se prometió O le pidió Que construyera algo En el Calafate Bueno Ahora Nuestro secretario general Está cumpliendo Tenemos esperanza De que en septiembre Se construya Y por ahí Hasta un plenario De secretarios generales En ese mismo evento Ah Importante entonces La verdad que Sería una gran satisfacción Que eso ocurra Sí, absolutamente Bueno, qué lindo Gracias Roberto Por estar con nosotros Bueno, muchas gracias Un placer Vamos entonces Al secretario general De Santa Cruz A Roberto Lazarte Bueno, bien Buenas novedades También en el sur Sí, en Puerto Deseado Ahí se la colimba Ah, mirá En Puerto Deseado Nunca se te va de la memoria Linda sede La de Puerto Deseado También Lo que estamos mirando Acá es el campeonato Evita Sí Y esto es algo De lo que estamos Muchos chicos Está lleno de chicos Esto es parte del trabajo Que siempre decimos Parte del trabajo social Que hacemos acá en Moreno Muchos hijos De nuestros afiliados Y bueno Son las infantiles Del sindicato Que están En el torneo Evita Acá en Moreno Y que hoy Estamos locales Entonces hay muchos chicos Nuestros Muchos equipos nuestros Que están acá Y por eso se ven Tantos chicos Alrededor del camping Bueno, para que no quede Ninguna duda Que es para toda la familia Hay actividades Para todo el mundo Exactamente Exactamente A no perdérselo entonces Bueno, ya estamos Con compañeros De CN23 Delegados de CN23 Me gustaría que cada uno Dijera nombre, apellido Y además Qué sector trabaja A ver Bueno, buenas tardes Germán Saltamrenda Soy editor Bien, Germán Hernán Anucera Yo soy Entudio en programación Bárbaro Yo soy Agostino Orlandoni Y redacto títulos Bien Bueno, yo soy Nicolás Sotero Y también estoy En el sector de títulos Y producción Bien Bueno, se está desarrollando El asado La comida El mediodía De todos los compañeros ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? Vinimos a encontrarnos Entre todos Vinimos todos juntos Desde el canal también A compartir un momento Entre todos A poder por lo menos Darle un cierre Al año pasado Que fue muy difícil Para todos nosotros En la empresa Y también para inaugurar Y crear un nuevo año Con los nuevos compañeros Que ahora forman parte De la planta Permanente Bien ¿Cuántos son ahora? Ahora somos 100 Esto Bueno Hace un año Hacíamos una nota parecida Pero con caras largas Sí Porque habíamos tenido Los 120 despidos Es más Inauguramos La época Macri Como uno de los canales Más golpeados Hubo que ponerle Mucho al cuerpo En ese momento Bueno Quedamos alrededor De 60 compañeros Habíamos conseguido Unos retiros voluntarios Que mejoren el monto En la indemnización Y en ese momento Habíamos quedado 60 compañeros Y hoy estamos Muy contentos Porque somos 100 Había costado mucho La empresa había estado Muy reticente A la contratación Y hoy podemos estar Muy contentos Porque somos 100 compañeros Ninguno contratado Con una regularización De muchos sectores Que eso Nos pone muy contentos Porque le da estabilidad Al compañero Y a la familia Con lo cual El mayor motivo Por el que estamos acá Es eso Cerrar un año Como dijo Agos De mucha lucha No sé cuánta marcha Hemos hecho Por paritaria Por despido Por cierre Por un montón de cosas Pasó un año De aquello Y hoy estamos Con los 100 compañeros Con sus familias Acá festejando un moreno Tratando de que todo Se unifique Y vuelva a marchar Como corresponde Después de tantos meses Sí, la verdad que sí Y como dijo el otro día Horacio en un plenario Se viene un año También Muy duro Muy duro El año pasado A fin de año Habíamos visto En el Congreso Cuál era La diferencia Entre el poder adquisitivo Y los precios Y la verdad que Va a tener que ser Un año Igual al del año pasado Con el sindicato En la calle Haciéndole Mucha pelea A este sistema Que nos quiere poner En la calle Que nos quiere excluir Que nos quiere dejar Sin laburo Y que nos quiere dejar Con condiciones malas Entonces no podemos Permitir eso Y este es el ejemplo Si hoy somos 100 Porque hubo Un gremio atrás Esta comisión interna También Atrás Peleando contra Ese sistema Que quiere que cada vez Haya menos trabajadores Por cada puesto Sí, defendiendo Los puestos de trabajo Exactamente Bueno, a ver Horacio ¿Qué podés aportar A todo esto Como líder del Satsail? A ver El grupo Indalo Ha sido realmente Conflictivo Para nosotros Bueno Todos saben La problemática Política Y empresarial Que hemos afrontado Y bueno Mejoramos ahora En CN23 No tenemos otras patas Que todavía Estamos en problemas Dentro del grupo Indalo Por el caso Ideas del Sur Y bueno Algunas cosas han mejorado Volvió TBR A la pantalla Eso significa Que los que han quedado De PPT Depensado para TV Que era la empresa Que también adquirió El grupo Indalo Ahora tienen trabajo Pero bueno Una conflictividad Que todavía no se termina De cerrar Ojalá Que cuando empiece Joe Match Ya termine de coronar Todo Y ya sepamos Que el grupo Ha arrancado Una nueva etapa Y ya sin tanta Conflictividad Como hemos llegado Hasta ahora Bueno A ver Cambiamos un chiquitín De tema Un chiquitín Y les pido A todos Que nos acompañen Porque el Satsai Además Tiene gran actividad Deportiva Por ejemplo Bueno Menos yo Que no hago nada El resto Pero pará Fútbol No jugamos No No hubo fútbol Terminaron La primera fase Están los play-offs Ya la semana que viene Empieza el play-off Nos tocó Ya se hizo el Fictur Nos tocó El Trocha De Mercedes Así que vamos de visitantes Estamos invitando A todos los compañeros A llenar Mercedes Lleven plata Así compramos algunos salames Cuando vamos a Mercedes Pero seguramente Vamos a estar jugando el sábado Después vamos a informar El horario Y también sabiendo Que va a ser Televisado por Deporte B Como lo venía haciendo Hasta ahora Así que bueno Ojalá que Son play-offs Ida y vuelta Así que tenemos que jugarnos Todos Porque O nos quedamos O nos vamos A transpirar la camiseta Muchachos Exactamente Tal cual Bueno Pero también tenemos que hablar Del ciclismo Del Vergado Sánchez Después del sábado Y el domingo Obviamente Nos vamos a Colón A inaugurar Vamos a hacer el programa La Laguna de Chascomús Gran premio Ciudad de Chascomús En el tradicional Circuito rutero Vuelta a la Laguna Donde El Bragado Ciclesat Se quedó Con el primer lugar En el podio De la mano De Adrián Silvio Gariboldi La competencia Contó además Con los equipos Raleigh De Mar del Plata Esco Agroplan Comandado por Trigini Así como también El equipo De la ciudad De Chivilcoy Entre otros La clasificación General quedó Conformada De la siguiente manera Adrián Gariboldi Del Satsay Bragado En segunda ubicación Mansur Zahid En tercera Román Mastrangelo Y como cuarto Elvio Alborzen Así El equipo De ciclismo Del Satsay Sigue cosechando triunfos A lo largo Y a lo ancho De la Argentina Agostina Una de las cosas Que me gustaría Hablar con vos Por ejemplo Estamos en el mes Internacional De la mujer Tal como lo escuchábamos Hace instantes En una nota ¿Qué es lo que están Trabajando ustedes Las compañeras Las compañeras Venimos trabajando Hace varias semanas Con la perspectiva De género Y poder implementar La perspectiva De género Dentro del canal Para poder mejorar También las condiciones De las compañeras Y poder afrontar La problemática Que estamos viviendo Todas en la sociedad Para el 8M Hicimos unos spots Que pudieron salir al aire Y con eso Fomentamos reuniones Entre compañeras Y compañeros Para poder instalar La problemática Dentro del canal También Para poder Dentro de lo posible Evitar que alguna De las compañeras Sufra De este tipo De problemáticas Y al día De hoy Estamos tratando De implementar Lo que sería La licencia Por violencia De género Para las compañeras Dentro del canal Para que puedan Utilizar días Para tomarse Para ir a un médico O asesorarse jurídicamente O cualquier cosa Que necesiten O un apoyo psicológico Por ejemplo Claro Cualquier tipo De ayuda Que ellas necesiten Puedan tomarse Esos días Sin tener que mentir O decir Que fueron al médico Por algún tema En particular Y poder exponer Eso Y que ellas Se sientan Acompañadas Y cuidadas Por los trabajadores Mismos También Exacto Sí Porque realmente Se necesita apoyo Y sobre todo Una persona Que vive una situación Así espantosa Horrible Deliberante Obviamente Dejarla sola Y aislarla Siempre es más preocupante Y es más peligroso Dejar a la compañera Sola en esos momentos Entonces desde esta Comisión Interna Intentamos fomentar eso Para también instalar El tema Dentro de los propios Trabajadores ¿Muchos compañeros Se sumaron? Sí, la verdad Que tuvimos bastante Bastante adhesión Acompañaron muy bien Los spots también Fueron muy bienvenidos Por los compañeros Y también hicimos Asambleas ese día En lo que fue La jornada de lucha femenina Que tuvimos también Participación Nosotros seguimos Insistiendo Con lograr El acuerdo En las dos cámaras Tanto en Atacapil Como en ATVC De firmar Esta cláusula convencional De la violencia de género Y tenemos que decir Que bueno Ahora hemos Esta cláusula La hemos firmado Con la empresa Turner La semana pasada Que realmente Se vino rápidamente A discutirlo Y bueno Es la primera empresa Que hemos acordado Y firmado En el Ministerio de Trabajo En la cláusula De violencia de género Bien Otras reuniones Que vos mantuviste Y que de hecho Fue un encuentro Fue con UTN Y Copitec ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno Ahí hubo un acuerdo Entre Copitec Que es un consejo De capacitación De profesionales De las telecomunicaciones Y la UTN La Universidad Tecnológica Nacional Y donde bueno Nosotros Nos han invitado A participar De las capacitaciones Que van a empezar a dar Y es importante Y es importante para nosotros Porque con los avances Tecnológicos Que vienen Sobre todo En la fibra óptica Y de todo El avance Del 4G Y todo lo que está dando Hay que incentivar La capacitación Y cuanto más actores Seamos en la capacitación Mejor es Bien Bueno A ver Vamos a ver Lo que pasó ¿Te parece? Dale En esta etapa De las nuevas regulaciones Que hay para el mercado De las tecnologías Estamos A las puertas ¿No? De un año Donde el año que viene Se va a abrir el mercado Se va a regular el mercado Y las nuevas tecnologías Creo que van a hacer Una expansión Realmente importante Nosotros Representamos Más de mil empresas En el sector Del último cablecito En Ushuaia Hasta Jujuy Para nosotros El día a día De la capacitación Es prácticamente fundamental La fibra al hogar Es lo que va a venir Es donde hay que trabajar Y es el avance Tecnológico Por excelencia ¿No? Celebramos Como trabajadores Como institución El poder estar acá Y ojalá podamos Desarrollar La capacitación En conjunto ¿Qué significa? Para la UTN Esto que se ha logrado Hace instantes Bueno Es muy importante Porque la UTN Tiene presencia nacional En todo el país Y el tema Que nos convoca Que es la construcción De redes ópticas Proyecto Construcción Y mantenimiento Va a afectar A todo el país Entonces Esa renovación De red metálica A una red óptica Va a generar La necesidad De tener recursos humanos Manos de obra Con capacidades Que hoy No lo tiene Contar para el equipo Suyo En este caso En este proyecto Con la presencia Del sindicato de televisión Es sumamente importante Absolutamente Además tengo la suerte De conocer al secretario general De cuando éramos más jóvenes Pero sí Sin duda Tener la fuerza del trabajo Interesada En nuestro plan De capacitación Significa que estamos Apuntando al centro El mercado Lo que tiene Como hoy Gremio Que indique Nuevas tecnologías Hay uno solo Se llama Satsai Y es el que tiene Como meta Lo hablábamos recién Con su secretario general La actualización permanente Y el conocimiento En forma cotidiana Normalmente A estos casos Se acercan Más bien Empresas A través de sus cámaras No es usual Que estén participando Directamente El sindicato De los trabajadores Como en este caso Lo cual Nos agrega Todavía Más alegría A todo esto Si querés saber más De todas las actividades Del Satsai Además de ingresar A la página www.satsai.org.ar También te podés bajar La aplicación A tu teléfono Mirá Y además Este es un año Muy importante Año de elecciones Y si vos sos Compañero de televisión Y todavía no estás Afiliado al Satsai Debes afiliarte Por un montón de razones ¿No? No, más allá De los servicios La pertenencia Y la defensa De los derechos laborales Es fundamental Más allá de todos Los servicios Que brinda la institución Y obviamente Cierra el padrón Y que esté en condiciones De votar Para el acto lesionario De noviembre Si te queda alguna duda Mirá La televisión Ya no es solo televisión Está cambiando Gracias a todos Los que trabajamos Para que esté a la altura De los últimos adelantos Tecnológicos Porque la televisión No termina en lo que vemos Por la pantalla Se sigue expandiendo Por aire Por cable Por satélite Y también por internet Incluso hacia lugares Más allá de los que podés imaginar Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Junto a todos los beneficios Que tenemos para darte Porque la televisión Sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satzai El sindicato De las nuevas tecnologías Bien Ya casi Estamos en el final Pero no quiero despedir A los chicos de SN23 A los delegados Porque hay otra actividad También Hay otra lucha En medio Que tiene que ver con Sí Estamos trabajando Para poder extender La licencia Por paternidad A los compañeros Que sean padres Y que tengan hijos Actualmente está en dos días hábiles Creemos que es insuficiente Por el rol que cumple el padre Dentro de la crianza De los hijos Sobre todo en el nacimiento Así que estamos buscando La extensión a 10 o 15 días hábiles Bien ¿Y cómo viene? Viene difícil Pero viene Viene difícil Es algo difícil Como cualquier conquista Sí, pero vamos a luchar por lo mismo Tal cual Sí, obvio Bueno, a ver 24 de marzo 24 de marzo Día de la memoria Para no solo para los trabajadores Sino para todos los argentinos Nos vamos a movilizar Como institución Como sindicato Porque entendemos Que es algo que no hay que olvidar Lo que ha pasado En esos áreas negros del país De la dictadura Que nunca más Realmente tengamos una dictadura En el país Y este 24 creemos que es especial Así que el sindicato Va a estar en la calle Movilizándose Y convocando a todos los compañeros Bien Gracias chicos Por estar con nosotros Que disfruten mucho el almuerzo Y la unión de todos sus compañeros Un día especial De saludos de cumpleaños Cristian Caruño Compañero de Cablevisión De la base de Ituzaingó Está aquí en Moreno Festejando su cumpleaños Así que feliz cumpleaños a él Y otra persona muy importante Para el Satzai Este es el que maneja la planta Muy importante Para el Satzai Que está cumpliendo años Los dineros José Sí señor Mirá José Nuestro tesorero Mirá Hay un saludo muy especial Porque desde la ciudad de Corleone Ah, de Corleone Le mandan un inmenso saludo Para uno de sus hijos prójimos El día de su cumpleaños Querido José de Gaeta No te queremos Que pases un excelente día Acompañado por toda tu familia Bueno, oración Domingo que viene Colón Colón Entre Ríos Ahí estaremos Disfrutando con los compañeros Rosario En la inauguración De otro complejo más Y el sábado a Mercedes El sábado vamos al fútbol Todo el mundo A comprar salame A Mercedes Así que ahí vamos a estar Como lo que fue el último partido Una multitud Realmente en Ituzangó De local Muchísima gente Se acercó a ver el partido Así que bueno Ojalá que podamos pasar esta fase Bien Para seguir teniendo la expectativa Del ascenso Muchísimas gracias Horacio Muchísimas gracias a ustedes También que están del otro lado Nos encontramos el próximo domingo Porque somos militantes De justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces También se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera Defender la dignidad Compañeros del Salsay ¡Gracias por ver el video!